Bienvenidos a los servicios informativos locales hoy miércoles 4 de noviembre. El equipo de gobierno, dentro de las líneas marcadas a seguir, se ha reunido con el responsable de la agencia IDEA para buscar financiación y ayudas a los comerciantes y empresarios locales, con el fin de generar estabilidad y puestos de trabajo en el municipio. El gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, en Málaga, José Aguilar, visitó la localidad para entrevistarse con el alcalde y el equipo de gobierno para mostrar las líneas de actuación en materia empresarial y, sobre todo, las posibilidades con las que cuenta el municipio. La agencia IDEA es un instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza, un apoyo al empresario andaluz desde la gestión y concesión de incentivos a las empresas, a la gestión de proyectos y programas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como la construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas. Sus principales áreas de actuación son la financiación y desarrollo empresarial, que aglutina en una misma unidad todas las ayudas y programas de financiación a las empresas. También trata los espacios de innovación y sectores estratégicos, orientada a la dotación de infraestructuras y espacios productivos, así como a la dinamización de estos espacios, vinculándolos con los sectores cluster en Andalucía. Captación de inversiones y servicios avanzados, que será la encargada de diseñar y prestar los servicios que la agencia pone a disposición de emprendedores y empresarios, con especial atención al Servicio Integral de Captación de Inversores en Andalucía. En definitiva, la misión de la agencia IDEA es la de contribuir al desarrollo económico y social, ofreciendo los mejores servicios a las empresas y a los emprendedores, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de nuestra estructura productiva. José Aguilar contaba lo productiva que pueden ser estas ayudas para los empresarios locales. El municipio de Manilva tiene posibilidades. Hay que recordar que esta orden es para pequeñas empresas del sector industrial y todo lo que no sea industrial, que puede ser mucho de las empresas de este municipio, como es el sector comercial y el sector vinculado a la industria hotelera y el turismo, tienen cabida dentro de esta orden, como he contado con anterioridad, como altamente generador de empleo. Es decir, que tienen que generar cinco puestos de trabajo y con una inversión mínima de 50.000 euros. Para algunos sectores, como el comercial, puede ser de difícil cumplimiento, pero para otros sectores, como el sector turístico y el establecimiento hotelero, que algunos requieren de una renovación importante, yo creo que son unas inversiones que le puede venir muy bien al sector para conseguir remodelar esas instalaciones, que en algunos casos tienen ya bastantes años de antigüedad. El equipo de gobierno departió con Aguilar las posibilidades con las que cuenta el municipio y visitaron a algunos empresarios de la localidad. Ellos son el motor. Sabéis que las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comercios, los autónomos en Manilva, son el corazón, el tejido industrial, lo forman ellos y este tipo de ayuda, si puede beneficiar, pues nosotros estaríamos encantados de ser transmisores, de trasladarles lo que nos han trasladado a nosotros. Esas líneas de ayuda, esa posible financiación que pueden tener sus proyectos y desde aquí iremos informando puntualmente. A partir de aquí, después de esta toma de contacto, Manilva está dentro del programa IDEA y se estudiarán las líneas de actuación que mejor se adapten a su idiosincrasia.